Música Buenas tardes a cada uno de ustedes, sean bienvenidos Estamos aquí compartiendo nuestras fiestas patronales en honor a la Sagrada Familia ¿Cómo están amigos? Que nos siguen por el canal de Chilo Hoy nos siguen por el canal de ChiloTuber Hoy aquí nos encontramos con Tony Tony, saludá Hola Andamos perdidos aquí en el Cantón Cabañas Vamos en busca de la casa de la mayordomía Eh, que decirles amigos Si ven el video es porque llegamos, ¿verdad Tony? Pues sí Y si no lo ven, pues, ni modo Este Y pues ahí vamos caminando amigos Dicen que hay que caminar como 20 minutos a paso de De hombre, no a paso de niño como vamos aquí Pero Ahí les contamos después Si llegamos amigos Ya llevamos Como unos 15, 20 minutos caminando Y Y si, si, si Ya se siente Un poco El cansancio Pero Ahí vamos adelante amigos Ahí vamos Pues miren amigos Creo que ya llegamos Ya habíamos perdido la fe Pero Ya estamos aquí Miren Ya llegamos aquí al Cantón Cabañas Nos venimos por otro lado Como siempre Pero Ya me dio otra cara De alegría Y ya les meto Bueno ya es tradición amigos Vemos que vienen las diferentes mayordomías Aquí vemos a la de San Laureano Que viene a visitar a sus vecinos De la sagrada familia Y pues esta gente Pues viene Creo yo caminando Hasta acá En peregrinación A acompañar Al Patrón A la minuta A las minutas Gracias a cada uno de ustedes Nuevamente bienvenidos A este hogar San Laureano Obispo Niños y niñas Señoras y señores Mayordomía y Capitanía De San Laureano Siéntanse en su casa Ustedes engalanan estas fiestas Ya le dieron la carita A San José A María Y a Jesús La tienen rebosante De alegría Primero Dios Que nos siga bendiciendo Con su amor Tienen una pieza Y ahí está la estructura Que va A llevar Ese castillo Miren que bonito ¿Tiene algún nombre A la cohetería? Cohetería Junior ¿A dónde están ubicados? Estamos de En el Cantón Cabaña ¿Algún número Donde los puedan contactar? 73, 29, 97, 15 ¿73, 29? 97, 15 97, 15 Y en Facebook Me pueden encontrar Como Rubén Campos Como Rubén Campos Como Rubén Campos Vayan En el momento Estamos en proceso De la corazón y todo eso Sí, sí, sí Ya próximamente Vamos a tener Nuestra página de Facebook ¿Verdad? Y cualquier cosa Estamos Y venden Toritos bravos Y Toritos contentos De los pintos Toritos bravos De lo que sea De lo que sea Todos los relacionados Los que es la La cohete Los cuetes De las fiestas patronales De las fiestas patronales De los cuetes De los cuetes De los cuetes De todos los relacionados Los cuetes Ok, pues miren amigos Ya saben Donde lo pueden encontrar Y vamos a ver En nuestras redes sociales También la red de él Para apoyarlo Y ustedes Cuando tengan alguna fiesta Ya saben También dónde buscarlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Fíjense amigos, contarles algo curioso, moros no hay solo en San Sebastián, sino que están los moros de San José Cortés, que hoy este día han venido también a comunicar la fiesta de las Sagradas Familias, y pues esos son los que acabamos de ver en el video, y pues son parte como les digo de las tradiciones de mi lindo municipio Ciudad Delgado. ¡Gracias! Nos encontramos con niña Dora Enrique y Pascual Enrique, la familia pues que este año tiene a cargo la mayordomía de la Sagrada Familia. Cuéntenos, ¿qué actividades tienen preparadas? Para hoy en la noche pues nos invitamos a que al acabar el baile de la gran formación de nuestra reina, y también el día de mañana pues tendremos como nosotros juntos, un poquito de cebado y hago otra sorpresa más. Ok, una duda, ¿por qué se celebra en enero esta fiesta, y no en diciembre como lo celebra la iglesia? Sí, la iglesia católica pues la celebramos, la iglesia católica pues el domingo después de navidad, ajá. La navidad, sí, pero aquí en nuestro cantón pues como nos dedicamos a lo que es la agricultura, entonces el danzor dispado pues ya hace muchos años, yo una carta para el permiso que la celebráramos en la segunda, el segundo fin de semana. De enero, pues miren que interesante. Este es el motivo que me ha hecho. Ajá, ok. ¿Y ustedes cuántos años tienen de tener la mayordomía o es primer año? Es primer año ahorita, o en ocasión sería 2015, 2015 también. También ya la han tenido, ok. Hoy es primer año que me la meten. Ah, ok, ok. Pues miren amigos, así están las fiestas del cantón Cabañas y nos hemos dejado venir, y pues seguimos con más en el canal. Miren amigos, la gran olla de tamales. ¿Cuánto le cabe a esta olla? Mil tamales. Mil, ¿y cuántas ollas se han echado para esta fiesta? Como cinco. O sea que casi unos cinco mil tamales se han elaborado. No. No, ¿cómo cuántos? Sí, se agarra mil. Ajá. Yo no sé de eso. Dos mil y diez. ¿Cuánto agarra eso? Diez mil. Pero bueno, la cuestión queda como unos tres mil, cuatro mil tamales. Pues miren amigos, y esto desde ayer me imagino ha empezado desde ayer. Miren pues amigos, así es como se celebran las fiestas aquí en estos lugares, miren con la gran olla de tamales. Ya nos comimos dos y tal vez nos dan para llevar más tarde, ¿verdad? Y seguimos con la gran olla. Ahora. Ténganme buenas tardes a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Estamos aquí compartiendo nuestras fiestas patronales en honor a la Sagrada Familia. Espero que la pasen bien. Que Dios derrame muchas bendiciones a cada uno de ustedes y los proteja en su caminar. Gracias y pásenme feliz tarde. Bueno, otra tradición que se hace aquí es pues el baile de los viejos, ¿verdad? De aquí en Calle Real, es parte de la fiesta y os dejo imágenes como bailan los viejos de acá. Miren, aquí nos hemos encontrado otras dos lindas youtubers, miren tu canal, ¿cómo se llama? Yoalop. Yoalop. ¿De qué trata su canal? Ahorita no, solo haces un poquito de los viajes que haces. Ah, ok, haces publicaciones de los viajes que haces. Vaya, pues miren amigos, apóyanlas. Abajo en la descripción les voy a dejar el link de ellas. Y apóyanlas suscribiéndose también a su bonito canal. Hasta aquí hemos llegado con un nuevo video, ¿verdad, Tony? Así es. Que andamos, como les digo, en el Cantón Cabañas. Espero les haya gustado este video. Se suscriban, activen la campanita del canal. Sigan el canal de TonySB503. ¿Y qué te pareció? No, pues, me parece un lugar bastante alegre, sobre todo, con muchas personas amables. Hasta tamales, miren, nos dieron a los dos en señales, vos Tony, porque es donde tengo la cámara, tengo los tamales. Pues miren amigos, así es como le damos a un nuevo video. Espero les haya gustado y nos vemos de nuevo en una nueva Chilo Aventura. Miren amigos, vamos caminando por las calles del Cantón Cabañas a las 5 de la tarde porque no hay transporte y pues vamos a ver qué tal nos va el regreso. Vamos hasta la calle de oro, supuestamente. Y está fresca la tarde, ese es lo único bonito. Cuando veníamos, Tony, estaba algo calor. Pero fíjate que creo que hicimos buena decisión porque aquí esta cuesta es más empinada que la del otro lado que nos venimos, que le dicen el cedro. Y ahí vamos amigos, ya cuando lleguemos allá, pues, si ven el video es porque llegan.